Corner que va a tomar Plaza de Colonia, ojo que va Mario Rizzo, bien colocado, está Nicolás Olivera, también bien colocado, Dibles el ejecutante, América contra Tribunas transitando el Estadio Centenario, minutos de juego del segundo tiempo, 0 a 0, tomó el corner Dibles, centro cerrado, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol en Cebolla! ¡Gol de Plaza de Colonia, Cristian el Cebolla Rodríguez, aparición fantasmal del Cebolla, vino el corner desde la punta derecha, entró solo como bólido, se tiró, conectó el frentazo y vence el arco, defendido por Hichazo, logrando el Cebolla Rodríguez, la apertura del score para el conjunto de Plaza de Colonia, fue el corner, zona derecha, remató Dibles, cabezazo del Cebolla y gol de Plaza, Plaza 1, River 0. Todos se preocupaban por los grandes, por Rizzo, por Oliveira, por de Oliveira, pero apareció el Cebolla fugaz, al primer palo gana el tanto de apertura, gana Plaza 1 a 0. ¡Qué es, man es, qué es, man!